Necesito que todo el mundo entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por su favorito En este duelo uno contra uno comenzamos hoy Uno contra uno ¿Quién pasa la próxima ronda? Por los 10 mil dólares, esto se está acabando Oye, y nosotros seguimos aquí, estamos en vivo Y estamos listos para lanzar el carrito de nuestra buena gente de Selectos Óyeme, Selectos y Clorox limpia y desinfecta todo lo que tocas Clorox líquido tiene más de 100 años en el mercado Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar Por esta razón es el producto favorito en tu casa Elimina el 99.9 de bacterias y virus cuando realmente importa Confía en Clorox Elimina el virus causante del COVID-19 Limpia, desinfecta y desodoriza hecho en Puerto Rico Muy bien, ya tengo aquí el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos Iria al micrófono Buenas noches, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias Qué bueno que está con nosotros, Iris ¿Con quién anda por ahí? Con Darian, mi hija Y con Yolanda, nos acompañó el día de hoy Perfecto, muy bien ¿La está pasando bien? Sí, saludo a Guillermina Reyes Persona que cuido de 87 años Está en la K Pendiente al televisor Que nosotros la saludemos La saludemos desde acá Yo la cuido ¿Usted la cuida? Hace dos años ¿Y ella ve Puerto Rico? Todos los días Siempre están ahí todos los días Le dije, ¿un día quieres ir para allá? ¡Claro, claro, claro! Qué linda, qué linda Pero va a ser difícil traerla Mira, Iris Yo quiero que te lleves este carrito Y te compras repleto de productos Selectos ¿Estás preparada? Mira, Iris Empuja un poquito el carrito Para que vea cuánto pesa Yo necesito, Iris Que ese carrito Caiga aquí en este En este sticker En el mismo medio aquí, Iris Mira, es que está bien cargado Ahí hay más de 250 dólares En productos ¿Estás pesadito? Me empuja bastante Para que caiga aquí Iris A la cuenta de tres, mi amor A la una Iris A las dos Iris A las tres Llévate la compra, Iris Fuerte Vamos, Iris Vamos, vamos Esa fue prueba Prueba, Iris Dale Fue la práctica Fue la práctica Iris Está pesado Acuérdate que hay muchos productos Ahora es de verdad Iris, mira aquí Tiene que quedar acá Acá, mi amor Vamos, Iris A la una A las dos Y a las tres Ahí va Ahí va Ahí va Creo que sí Ay, ay, ay Lo midió Lo midió ¡Sí! ¡Se lo llevó! Iris, felicidades Vaya el micrófono por ahí Iris Se lo llevó Yo lo llevo Gracias a ti Iris Iris Usted Yo estoy seguro Que usted va a la iglesia ¿Verdad? Claro Usted me puede cantar Un coro Un coro Un coro O una canción de la iglesia Rápido 30 segundos Tengo uno que no la suelto Dale ¿Cuál es? Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí A mí Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Nos vamos Nos vamos ahora sí Nos vamos por el carro Cero milla Seguimos jugando por ese juego Espectacular Gracias a nuestros amigos De Campo Olor Mira ese carro Cero milla Óyeme Se va Ya Ya ahora en agosto Ya se va en agosto Se va el carro Gracias a Campo Olor Y su salsa italiana Hecha con manos puertorriqueñas Con sus cinco variedades Tradicional Sabor a carne Pizza Z Y marinara Encuéntralas En tu supermercado favorito Campo Olor Celebrando 25 años Campo Olor Nada se compara Con su sabor a campo Y la familia Hoy tengo un participante Ángel Buenas noches Vaya el micrófono Un poquito más Para escucharlo mejor Estaba hasta Hasta ayer Estuvo Amarilis Amarilis Estuvo con nosotros Amarilis Pero Ya ella Con la que falló Hasta ayer No entraba En esos cuatro Ya aunque siguiera Ella no iba a entrar Así que Ella Se eliminó Su asistencia Aquí con nosotros Hoy O sea que tenemos Un participante nuevo Ángel ¿Cómo está? Todo bien Que bueno que está con nosotros Para conocerle a usted Ángel ¿Cuántos años tiene? Tengo 20 años Tiene 20 años ¿Y de qué pueblo es? De Bayamón De Bayamón Y está estudiando Trabajando Trabajando Con bienes estudiar En un futuro Está trabajando Muy bien Con planes a estudiar En un futuro ¿Qué le gustaría estudiar? Todavía no estoy decidido Este He visto farmacéutica Me han enseñado Este De mecánica Todavía estoy en En el proceso Perfecto ¿Y quién lo motivó Para venir para acá? ¿Quién le dijo? Usted mismo Dijo Yo voy para allá Por el carro Yo me mandé un mensaje Hace bastante tiempo Y ayer por la noche Me dio por Chequear ¿Le habían contestado? Sí Ok ¿Con quién anda hoy Por ahí Ángel? Tengo mis padres allí Este Ángel y Anit Ahí están los papás Ah ese fue el que retó a Finito Que lo cogieron Para que halara a Finito Ahí está A tu papá No le fue tan bien ahorita Porque Finito está fuerte Sí yo lo vi Lo viste Muy bien Pero Ángel Buena suerte Bienvenido Gracias por estar con nosotros Y vamos a lo que venimos Ángel Juegue con Nuestro amigo Ángel En su casa El carro cero millas Está a punto de irse Comenzamos Primera pregunta Vamos al mambo ¿Cuál era el nombre De la choza indígena? A Los Batey B Los Boíos B Los Boíos B Los Boíos Y eso es Correcto Los Boíos Próximo Ángel ¿En qué mes se celebra Halloween? A Noviembre B Octubre B Octubre Y eso es Correcto Octubre Próxima ¿Qué personaje de cuentos de hadas Es conocida por su larga cabellera rubia? A Rapunzel B Cenicienta A Rapunzel A Rapunzel Y eso es Correcto Próximo Estamos bien Ángel Próxima ¿A qué le dicen Cacahuate En México? A Almaní B Almaíz A Almaní A Almaní Eso es Correcto Almaní Próxima ¿De qué país es parte Hawái? A Japón B Estados Unidos B Estados Unidos B Estados Unidos Y eso es Correcto Ángel Bienvenido a Puerto Rico Gana Sigue estudiando Lo veo el miércoles Está bien ¿Usted tiene el carro? Sí ¿Tiene carro ahora mismo o no tiene carro? Sí Tiene un carrito Un carrito Ok pero ese 0 millas Nuevo No se te calienta No hay que ir detrás porque se acabó el aceite No hay que empujarlo Y sin libreta de pago Ángel Bienvenido a Puerto Rico Gana Yo voy a una pausa Vengo rápido Esto es Puerto Rico Gana Vengo ya ¿Quién gana en el Open Talent Show? Se lo digo ahora Quédate ahí Usted va a saber Quédate ahí Mi primer carro Es presentado por Sofrito Campolor Sabor a campo Que nace de mi tierra En Puerto Rico No hay que ir a la casa